Parte del aprendizaje acerca de las medidas consiste en comparar cosas por su longitud. Una manera de ayudar a un niño puede hacerse utilizando algunos palitos de varias longitudes distintas. Usted puede preguntarle al niño, ¿cuál es el más largo y cuál es el más corto? El niño puede alinear los palitos en orden del más corto hasta el más largo. Usted puede mezclar los palitos y después pedirle al niño que los ponga en orden del más largo hasta el más corto. También podría hacer esto con pedazos de cuerda, lápices u otras cosas que sean de diferentes longitudes. Comparar longitudes no solo ayuda al niño a aprender acerca de la medición, sino que también le ayuda a desarrollar su pensamiento lógico.